Díselo, 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 se titula Ginebra, una versión adaptada de esta, que hace muchos grupos, quizás, también la decidí hacer yo. Ginebra, una versión adaptada de esta, que hace muchos grupos, quizás, también la decidí hacer yo. Va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. No quería más que su vida, aunque la perdió para siempre, con eso lleva un venida. Con eso busca la muerte, con eso busca la muerte. Hombre y guitarra llorando, con eso busca la estrella. Hombre y guitarra llorando, con eso busca la muerte. Con eso busca la muerte, con eso busca la muerte. No quería más que su vida, aunque la perdió para siempre. Y la perdió para siempre, con eso lleva un venida. Con eso busca la muerte, con eso busca la muerte. Con eso busca la muerte. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que me las quitan de las manos! Entre todas las manos contra de Napa. ¡Mira, cabrera, cabrera!